A ver, bueno, vamos a... Hay aquí bastante leña Si la veo, porque no se ve nada Se puso ya en oscuro What? Que no se ve Tengo que ver las patas ¿Qué tengo rota? No se, mira donde tengo algo roto Uy, uy, uy Ok, aquí leña Vamos a quebrarla Por ahí se oyen lobos, eh Creo que vamos y comemos Vamos y comemos nuestra comida ¿Qué mierda? ¿Dónde está la... La cosa? Ya está acá de este lado Hay un mendigo lobo por ahí Ahorita que no se ve nada Voy a dormir Ahorita que no se ve nada Que deje mi agua Como estoy, wey Ok, en cuanto te falta 14 minutillos Vamos a poner de una vez Agua que yo no sé qué pasó Se me olvidó A comer y vamos a dormir A comer y vamos a dormir También las tengo que cortar En pedacitos Pero todavía no sé cómo cocinarlas Vamos a fabricar unas vendas Y esto Y esto Ya está Comer Cuánto me subió Estoy más calientito Ok Ok, ahora cómo Cómo cocino Amigo Ahora sí salió Amigo Estoy gastando agua 12 minutos No sé cuántas tazas me puedo hacer Voy a ver Tengo un más plus Ahorita para salir Estaría bien Pero valió madre Te calienta mucho Resistes más al Al frío me imagino Necesito dormir Tres minutos Si me la tomo No sé si subo A ver Tres kilos Tres kilos de agua Creo que ya está bien Tres puntos Tres cincuenta y ocho Tengo otra lata Para de una vez hacer Qué bueno Bueno, agarramos esta agua Y nos vamos a dormir Pero probablemente Cuando despertamos Vamos a tener Un chingo de hambre Otra vez Tenemos que ir a cazar Un conejo Tenemos Antes de reconectar Toda la comida La señora esta Tenemos que estar Llenos otros de comida Una vez estando Lleno de comida Salemos a ver Si nos hayamos Un venado por ahí Muerto Algún animal muerto Un ejercicio Un ejercicio Un ejercicio Tres Del 16 minutos, ¿para qué hierba? Pensé que ya estaba. ¿Qué hora son? Tenemos que dormir. ¿Verdad? 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 Todavía le falta. Creo que hay que dormir unas 5 horas. Ahí está. Vamos a agarrar nuestro vasito. Y vamos a dormir. Vamos a dormir. Una de estas. Aquí, a ver. Vamos a ver. Fabricar. Que si puedo, no sabía. ¿En dónde está? ¿Y en dónde está? Sí. No sabía, pero ya sé. Este libro, ¿qué me lo das? Amigo, que para acá hay más cositas. Caja de cartón. Muchas cajas de cartón. No tiene bien laqueado. No tiene bien laqueado. Vamos a ver. Vamos a ver si nos da mucha hambre. Todavía no veo nada. En realidad, con una caga de cartón. Si nos queda. Vamos a dormir. A ver si. Bendito. Excelente. Ahora sí. Nunca he estado tan hungry en mi vida. Oh, veinticinco, ok. De una vez voy a calentar once minutos. Nah, tengo suficiente agua. Sí, tenemos suficiente agua ahorita. Necesitamos coser, eh, la ropa, pero ahorita no porque se gasta mucho tiempo y no. Ya que uno esté bien comido, creo. Un minutitos para que nos dé algo de plus. Estar más calientitos. Es carbón. Ok. Beber. Aparte, traíamos algo de C. Y nos vamos. Vamos a ir a matar algo de conejos y venir a cocinarlos aquí. Para no gastar leña. Aunque de conejos te sube bien poquito de comida. Hay que matar varios. Ahorita que ya se mira. A lo mejor podemos entrar aquí bien. A revisar. Esta nota no la revisé. Ok. 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 Ahora sí ya vemos mejor. Qué podemos hacer. Y qué no podemos hacer. Y qué no podemos hacer. Mira, mira, mira. ¿Ves? Algo de Yeshka. Y ya está Pues en el baño no hay Bueno, esto Que nos podemos hallar Eso es nuevo Un trozo de metal Mira para acá No habíamos entrado No hay nada Papel Con el papel se hace jazz Así que A ver aquí Cinco tazas Té de hierba Y si lo cortamos Una lata de café Es bueno cortarlas Este no trae nada Bien No sabemos la combinación Uy Se abre para adentro Estaría bueno Estaría bueno saber la combinación Esta es palanca palanca Bueno vámonos Ya tiene hambre Nuestro mono Aunque hicimos bastante té Encontramos Eso está bien Eso está bien No знакомo No hay nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y conejos? Mira, aquí para hacer otro té ¡Gracias! Aparte nos sube un poco de... ...de comida Hay unas cajas Hay unas cajas Ey, que se tardan chingos para romper Pero algo tendrá, ¿no? Me va a dar el patatoso ¿Por qué se está? Y hambre a lo puro pendejo que trae ... Vamos a hacer las hierritas esas... Uy, se tardó una hora para cortar esa carne Vamos a hacer el té ... 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 En una hora se bajó la lombra, fíjate, ya subió una hora, llegando aquí subió la temperatura, me estaba frisando, te mueres de hambre, dice, dos minutos, ¿Cuánta agua? Ahora te va a quedar bastante agua, un minuto y ya está, vamos a comérnosla, voy a poner otra, Subimos, hay poquito, ¿Cuánto se atraemos? No, ya, está con eso y salemos, aunque me lo puedo llevar, me canso, vamos a ver si se puede llevar, voy a poner esta ya que la otra se acabó, Ahí va uno de cada uno, por si me da hambre allá, me la tomo y me sube un poco de comida. Y va a estar ya, vamos a recoger, vamos a ver cuánto tiempo puede durar afuera. Caliente. Dos minutos, un minuto. Y la agarramos y nos vamos. Bueno, bueno, vamos a sobrevivir a puro té. Lo que sucede, debí de haber dejado la leña. A ver si de una hora nos ha de verdad bastante leña. A ver si no nos hallamos un lobo, que hay un montón de lobo aquí. anhelado. Esto es malo. ¡Gracias! 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 Un lobo Si hay otro para allá No, no creo que pueda bajar Finalizó, entonces hay que comer otra Otra tacita Excelente que nos suba el plus ¿Por qué no hay conejos? Estamos jodidísimos, no hay conejos ¡Ay no! Amigo, allá hay conejos Ok, ya está un menado No, no hay conejos No hay conejos No hay conejos No hay conejos ¿Qué sería? ¿Un lobo o qué? ¿Estás comiendo algo? Nooo Si eres pendejo si ves que no tengo Apagar y lanzar ¡Holy shit! Esto va a venir en handy. Uy, mira una hacha. Mira. La voy a apagar, a ver si no... No viene. Que nos aguante un ratito. ¿Qué habrá aquí? Debería tomar esta comida. Algo de comida. Banco de trabajo. Trampa. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ... 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 Vamos a tomarnos otra Antes de que se nos caliente Frío Fuck it Si, pues por aquí tengo algo Que bueno Si, era la barrita energética Fuiste sube un montón, que bueno Ok, ahora sí vamos a... Creo que viene... Excelente... No cabe? No me jodas como no va a caber Vamos a matar el otro ¿Para dónde ganó? Viene un lobo El lo mató Ah... Vamos, vamos, vamos Se me está chungando No puedo usarlo ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? Bueno... Puedo usarlo O no queda Puedo usarlo No puedo usarlo No cuento Así que hay que hacer Tercer embargo No quiero ¡Oh! ¡Esto viene en handy! ¿Y ahora? ¿Qué tal se asustó? ¿La puedes agarrar? No la puedo agarrar No la puedo agarrar Ando un poco pesadito Trae tres conejos ¡Esto viene! ¡Esto viene! ¡Esto viene! ¿Por qué no puedo agarrar el hacha? ¿Cuánto le va a tardar? ¿Que la desmantelé, baboso? ¿Si la desmantelé? ¿Si la desmantelé? ¿Si la desmantelé? ¿Si la desmantelé? No puedo sentir mis manos No me digas ¿Si la desmantelé? ¿Si la desmantelé? ¿Si la desmantelé? ¡Shaiba! Mira lo que acá viene. Ah, es que da el olor a... A carne. ¿Qué es eso? Vamos, que aquí viene. Voy a hacer una lombra. La cosa es rápida. Sí, con lo que sea, cerrarla. ¡Funciona! ¡Funciona, güey! No te lo apelates. Tenemos una hora. Vamos a despellezar esto. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok. Vamos a seguir sacando la otra carne. Tiene dos kilos. 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 Ahora sí que no entiendo, creo que se me quemó, me queda 5 minutos. Esta traerá más, yo creo, por eso dura más, esta dura menos, 3 minutos para que esté a punto, 1 minuto, ya está, comer, pero si no abandono nada, compa, el otro la pide, se quemó, ¿Qué está pasando aquí? Que al final no voy a comer carne, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Algo está mal aquí, ¿no? Se está quemando la carne. 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 Los probamos a ver cuál sube más. Vamos a irnos a dormir.